Quiero calle, quiero calle, calle. Don Pablo Aguilera, adelante, ¿en dónde se encuentra? Buenas tardes, buenas tardes Ramón, buenas tardes a todos los televidentes de Teleuniverso al Día. Nos encontramos en el Palacio de Justicia de Santiago, específicamente en la puerta de lo que es la Cámara Penal de la Corte de Apelación, sala de audiencia, donde debió iniciar a las 11 de la mañana el conocimiento de medidas de cohesión en contra de los 38 implicados y culpados en el caso Discovery. Hasta esta hora todavía la MUR no ha iniciado. No ha iniciado primero porque debido a que el Departamento de Atención Permanente no tiene la capacidad suficiente para abelgar a todos los imputados. Estamos hablando de 38. Imagínense que cada imputado tenga un abogado. Estamos hablando de 70 y pico de personas en un cuarto muy pequeño. Entonces lo que se hizo fue llegar a un acuerdo y habilitar lo que es esta sala, que es la más grande de todo el Palacio de Justicia de Santiago. Pero hay un inconveniente, la MUR. ¿Cuál es el inconveniente? Que esta sala está conociendo otras audiencias y hasta que no termine o hasta que terminen es cuando entonces se iniciará el conocimiento de medidas de cohesión en contra de los implicados, en este caso Discovery. Hay que decir lo siguiente, la MUR. Y es que además de los 38, recuerde que la semana pasada el Ministerio Público anunció que pedirá o ha pedido en la presentación del conocimiento de medidas de cohesión 18 meses de prisión preventiva para los 38, incluyendo que se ha declarado el caso complejo. Esto no tiene nada que ver con el caso FM, que además como primicia le podemos decir que es mañana cuando será conocida la medida de cohesión en Santo Domingo Oeste, en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste, que es cuando se estará conociendo esta medida de cohesión a los implicados en el caso FM, que es el caso de los operativos que se realizaron la semana pasada. Esto tiene que ver con las estafas, según el Ministerio Público, lo que señala el Ministerio Público, las estafas tanto en lo que es el sistema de correo y de ayudas de los envejecientes y de personas que aplicaban a todo lo que era el caso de las ayudas y básicamente en la pandemia. Hay que decir lo siguiente, la MUR, y es que según el expediente se habla de alrededor de 300 millones de pesos, según las autoridades norteamericanas, que estas personas movieron en todos estos trabajos de delito que cometieron los imputados, hoy conocidos como imputados aquí en Santiago. Recuerde que estos operativos también se hicieron en Santo Domingo y también se hicieron en otras ciudades del país como Punta Cana. Así que todavía no ha comenzado hasta esta hora, reitero, ya pasó, acaba de pasar la última audiencia, la MUR, que estaba prevista para la sala. Entonces ahora es cuando comenzarán, estaba pautado para la una y media, pero ya creo que ya de la una y media vamos lejos, la MUR. En estos momentos la hora que nos marca el reloj son las 1 y 37. O sea que se supone que estaríamos comenzando después de las 2 de la tarde, todavía no han traído ninguno de los imputados, ya se ha delimitado, si podemos ver, como estaba magistrado, ustedes pueden ver ya han limitado ahí, Víctor, mírase acá, están limitando ya los espacios, aquí solamente podrán estar en esta área personas que trabajan en los medios de comunicación, pero también abogados, los familiares y allegados a estos inculpados, entonces estarán después de ese perímetro. Así que eso es lo que se está moviendo en estos momentos, vamos a tratar de que antes de que termine el universo al día, vamos a ver si podemos llevar otro reporte, otro tiro en vivo desde aquí para darle la información de todo lo que está ocurriendo en estos momentos en el Palacio de Justicia con los inculpados, 38 son los encartados, en este caso Discovery en Santiago. Así que Lamur, regreso contigo, dígame. Al paso que vamos en la República Dominicana, al parecer tendremos que alquilar nuevos locales y probablemente hasta el Estadio Cibao, a lo mejor, ¿verdad?, para celebrar audiencias, al paso que van las cosas, porque como usted bien decía, de 38 imputados con sus abogados, tenemos ahí 70 o 80 personas en una sola salita y eso que ahora arrancamos con el otro, con FM, ¿verdad? Ese Discovery, pero ahorita arrancamos con FM y ahorita arrancamos con el otro, vamos a necesitar, al parecer, mucho espacio para albergar a tantas personas que están de alguna u otra manera haciéndolo mal hecho, pero que probablemente paguen. ¿Qué dice usted? Lo primero es que ya independientemente de lo que pase hoy, el sistema judicial de la República Dominicana tendrá que replantearse el espacio donde se conoce el tribunal o el departamento, donde se conoce la medida de cohesión. ¿Por qué? Porque ya con estos casos, estos últimos casos se ha demostrado que ya no es el simple delito de una persona que roba o asesina. Cuando digo simple estoy hablando de la participación, no del hecho como tal, sino lo poco de participación de una persona que robaba, la llevaban al departamento que es muy pequeño. Ya no, ya estamos viendo que los delitos han crecido en términos de participación de quienes cometen esos delitos. Entonces, ya independientemente de todo la MUD, hay que visualizar un espacio más grande para el Departamento de Atención Permanente de Santiago. Pero lo grande es esto, la MUD. Estamos en la fase de lo que es el conocimiento de media cohesión. Pasó Falcón, que son alrededor de 20 y pico, 7 de FM y 38 de Discovery. Eso en un momento determinado se van a tener que juntar todo en audiencia, en juicio de fondo, en este Palacio de Justicia. Ya usted se imagina el pandemonio que será este Palacio de Justicia cuando en un momento, y ojalá no sea así, pero si coinciden esas tres audiencias, cómo será el meneo aquí en el Palacio de Justicia de Santiago. Pero tiene otro componente, Pablo, muy preocupante, y es que estamos observando cómo las organizaciones criminales, organizaciones, no como usted bien decía anteriormente, una persona por un delito determinado, no, organizaciones criminales florecen en la República Dominicana de una manera muy, pero muy preocupante. Gracias, Pablo. Ojalá podamos volver con nuevas informaciones desde el Palacio de Justicia. Gracias, Pablo Aguilera. Señores, tiempo, tiempo, 1.41, tiempo de una pausa. Tele Universo al Día. Usted se queda con nosotros. Ya regresamos después de la pausa.